y no se salen mujeres que no las veo arriba chicas vamos a divertirse se va a ir bailar mujer con mujer y caballero ya estamos en nuestro sitio se va a ir bailando ese cuando se ve nadie va a ser como yo caballero y chapateles 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 un poquito que bonito la ciencia viviente de la ciudad del rato bellón 5 y 3 cuando la ciencia es pura pinta chapateles 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 No te quiero Ah, quiero ver Ah, quiero ver Ah, quiero ver Ah, quiero ver ¡Vale, hijo de rancheo! ¡Vamos! ¡Vale, hijo de rancheo! ¡Vale, hijo de rancheo! ¡Vale, hijo de rancheo! ¡Vale, hijo de rancheo! con el bichito punto uno ¡Baila, Cristina! ¡Baila, baila de los roncos! ¡Y la natada de cambio! ¡Y la natada de cambio! ¡El saludo a todos ustedes! ¡Aquí del Bronx! ¡Baila, baila de los roncos! ¡Baila, baila de los roncos! ¡Baila, baila de los roncos! ¡Gracias! ¡Gracias! Así, 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 izquierda de derecha, izquierda Y todos mismo estamos moviendo la cadera ¡Gracias, chicas! Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Y pienos de Michetana que también tenemos En esta pierna de Michetana Se menea, se menea Se menea Si su nombre se menea la cara Se menea la cara Y échale ese acaso Y échale a como tu babello Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cara A lo mejor de todos los darkies Y todos los compañeros se merecen a la salera A lo mejor de todos los compañeros se merecen a la salera A lo mejor de todos los compañeros se merecen a la salera A lo mejor de todos los compañeros se merecen a la salera A lo mejor de todos los compañeros se merecen a la salera ¡Eeeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Magicias! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Oyeh! ¡Con provecho, con provecho! Nos están comiendo para ir... ¡No lo esperghamos! ¡No lo esperamos importante! ¡No pasa si a que ir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.